Hola culeros de Youtube soy Estrelok del juego Stalker Shadow of 10 no video y les vengo a enseñar un nuevo video de como sobrevivir a un ataque zombie hay reglas mejoradas y nuevas y una cancion de Metallica que se llama For One The Beetles pues comencemos con manual anti zombie es regla numero 1 si estas viendo por nosotros los niños y estas en chip de haciendote 50.000 pajas si tienes la televisión encendida y pasa las noticias de las 3 pm y te aburren y dicen ahi se levantan los zombies y cobraron vida comienzan a matar mucha gente y se levanta la gente muerta que mataron los zombies y te dicen que no salgas de tu casa no salgas pero si es una urgencia sal regla numero 2 si te dicen que vayas a un refugio anti zombies no vayas porque los soldados pendejos meterían a una persona infectada y despierta y se come a toda la gente si tu estas ahi no quieres que te coman verdad regla numero 3 estar en forma o tener un fisico chingón y te persigen zombies podrás correr y te salvarás o si estas gordo no podrás correr y te comerían los zombies o te cogerían regla numero 4 si estas en un hotel erotico o en tu casa y hay un zombie afuera de tu casa o afuera del hotel y tienes que matarlo con el bate tienes que darles unos batazos al zombies las cabeza hasta que se la rompas y muera el zombies y con el cuchillo igual tienes que serlo pero se lo entierras en la cabeza regla numero 5 ir a una tiendas de armas y coger las armas que yo te diga una dragonos una p90 una revolver una escopeta o si te encuentras una barret calibre 50 te hará muy útil y coger muchas municiones para matar a los podridos regla numero 6 esta regla es una de las mas importantes para mi o para ustedes si te encuentras con justin bieber y te dice que lo salves de los zombies porque sus guardaespaldas murieron por ser mordidos por los zombies y es mejor dale un balazo con la revolver en la cabeza y deja su cuerpo ahí en la calle para que se coman el cuerpo de justin biebergas regla numero 7 esta es la mas importante de las reglas que debes seguir darle uno disparo al zombie o dos disparos al zombie porque si le das uno no podria llegar bien a la cabaza y te engañaria el zombie si te morderia mejor dale dos balazos en la cabeza regla numero 8 tienes que ir a una tienda que se walmart y buscar una maletas que sean maletas de rueditas para meter la comida que sea comida en la tara agua medicinas y unas cuantas cocas y una que otra porno regla numero 9 si estas en un edificio o en una casa de 3 pisos y hay un tanque de gas disparale con ladra un oso si tienes la barret calibre 50 disparale al tanque de gas para que es durote porque si hay un puta madral de zombies y que se mueran regla numero 10 tener una laptop en la mano con internet y meterte a tu face bocotarica o yahoo y poner si hay sobrevivientes que pongan que si hay y vayan a buscar en un autobús adoro regla numero 11 tener un grupo chingón para que se cubran las espaldas y las nalgas para que sobrevivan por lo menos 5 años regla numero 12 si te encuentras con una actriz sexy como a linda hernandez ayúdala para que no se la coman por a que no se la coman los zombies regla numero 12 tener un convoy con un autosierra a los lados de los coches y tener 3 trailer con 2 remolques de gasolina y uno con un helicóptero porque queta que un sobreviviente sepa pilotearlo con torretas los pinches coche regla numero 13 robarse un coche que sea un murciélago para irse del grupo y que no persigan los zombies regla numero 14 campar lejos de la ciudad porque si lo hagan si lejos los zombies llegarían y te comerían bueno este fue todo de mi manual anti-zombies les dejo como un video de la lazia que se llama soy vampiro es un totis y no se ven que es totis es choco o gay aleja este ajo de mi vista me encanta no me da pena decir que soy vampiro que soy si soy chupandonos la sangre soy vampiro y eso tu lo debes saber soy vampiro la mas peligrosa mujer por mas que puedas correr no te vas a esconder este es un juego en el que siempre vas a perder Dracula, Twilight y otros vampiros no tiene nada que ver no tiene nada que ver conmigo no tiene nada que ver conmigo te voy a grabar mi escondido de tu cuello te voy a chupar voy a evitar que me clave es la estaquita me empiezo a quemar me salpica me salpica la luna me protege soy 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 la emperatriz de los vampiros seksidon 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 Soy vampiro, y eso tú lo debes saber Soy vampiro, la más peligrosa mujer Por más que puedas correr, no te vas a esconder Este es un juego en el que siempre vas a perder Dracula, Twilight y otros vampiros No tienen nada que ver conmigo Te voy a grabar, me escondíos De tu cuello te voy a chupar Este es un juego en el que siempre vas a perder Quiero ver esos conmigo Dracula me la pena Los pichis putos de Twilight también Chica tu madre, Valentina Estoy matando Muchas gracias